Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este martes 31 de mayo, año 2022. Y con este martes se nos acaba el quinto mes. Avanza raudo, veloz, sin pausa, con prisa, este año 2022. Hoy leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los versículos 39 al 56. Hoy es la fiesta de la visitación de la Virgen María. Dice la palabra. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colmas de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel uno tres meses y después volvió a su casa. Es la fiesta de la visitación de María. No es la visitación a María. La visitación a María es del ángel que le da el anuncio de su preñez. La visitación de María es María que va hasta casa de Isabel. Simplemente para anotar, esto ligero cambio, a María y de María. Una recibe y la otra va a entregar. Y podríamos mirar en esta muchachita pequeña de Nazaret, María, que no se queda con el don dado. Ni siquiera el ir a visitar a su prima, Isabel, es para confirmar aquello que le ha dicho el ángel en la visitación a ella. Ahí está tu pariente, Isabel, la que llamaban Estérico. No es para confirmar si es verdad lo que me ha dicho el ángel, porque ella, ella, en si leemos versículos anteriores, ha dicho hágase en mí según tu palabra. Ella es la que ha creído y la fuerza del espíritu ya está en ella. Ahora vamos a anotar que en el texto de hoy precisamente que nos va a decir que Isabel se llenó de Espíritu Santo y a voz en grito hace una proclamación, un cántico. Por lo tanto, ya este domingo vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, pero simplemente que notemos el espíritu ya en la persona de María en su preñez, el Espíritu Santo ya, no en Pentecostés. Y allá estará en Pentecostés con los apóstoles para un segundo encuentro con aquel que ya la ha encontrado. Y notemos la presencia ya, ante de Pentecostés, del espíritu en la persona de Isabel, ante Pentecostés. Y bueno, tenerlo simplemente presente porque el espíritu, la ruaj en la presencia de la mujer en la historia de salvación. Así de simple es el Señor. Buenos días. La palabra en la mañana. La palabra en la mañana.